¿Qué es Tiva Sosa? Soy de la vereda Estancias Contiguas. Soy candidato al grado de especialista en la UPTC seccional de Itama. ¿Por qué quiero ser concejal? Porque los concejales son los encargados de impulsar y gestionar ante la administración los proyectos que la comunidad requiere, sean de índole social, cultural o económico. Mi expectativa es la creación de una administración que pueda gestionar los proyectos que Tiva Sosa requiere. Espero me acompañen este 29 de octubre marcando el logo del maíz y el número 3 para trabajar por y para Tiva Sosa. Gracias.